El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos fieles, La situación actual en el mundo es muy difícil de describirla en pocas palabras. Si tuviéramos que hacerlo, lo mejor sería decir que estos tiempos son unos tiempos impredecibles, extraños. Y a diario somos testigos de situaciones confusas y raras. Y mientras, por un lado, unos no toman en serio esta pandemia y se burlan de ella o la toman a la ligera, otros han tenido experiencias de que no es nada ligero y que se trata de algo muy peligroso. Pero imaginad que si os enfermáis gravemente y que el médico os dice que en unos días os moriréis. Casi de la noche a la mañana de una persona casi muy sana llegasteis a la situación donde estáis ya contando los últimos días de vuestra vida. Y el médico os dice que solo unos minutos podéis pasar con vuestro prójimo más cercano, con la persona más cercana y solo unos minutos, tu marido, tu mujer, tu hijo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dejarías? ¿Qué harías con él, con ella? Precisamente una situación así ha sido descrita en el Evangelio de hoy. Jesús sabe que ha llegado su hora. Él sabe que ante él están los días de la pasión y de la muerte y que pronto volvería a su padre. Hace lo que considera lo más importante, reúne en torno a él, a sus discípulos, a sus más queridos y les dice, les habla cuánto les ama, cuánto les quiere y cuánto desea que ellos se amen los unos a los otros. Creo que cualquier padre o madre de familia quisiera que sus hijos después de su muerte se quieran, se amen, se apoyen en otras palabras que realmente se amen sinceramente. Y este es el deseo, el testamento de Jesús como lo transmite este sagrado escritor en el Evangelio. El tema del amor se convierte en el tema principal del entero Nuevo Testamento. Y podríamos decir que el Evangelio del sexto domingo de Pascua es el Evangelio del amor. Solo en estas ocho líneas de la Biblia, el verbo amar, Jesús usa ocho veces. Jesús no solo que les pide a sus discípulos que se amen, sino que se lo manda. Incluso se lo manda. Él no dispalfa, despilfarra las palabras, sino que quiere que los discípulos se acuerden bien de lo que dice, que recuerden bien lo que les quiere transmitir. Siempre fue así, especialmente en nuestro tiempo. Se habla mucho del amor, pero se lo vive muy poco. Se escriben poemas del amor, se canta sobre el amor. Es casi imposible imaginar una película, una novela, una canción que no hable del amor, feliz a infeliz. Y me atrevo a decir que se está inflando el amor, o al menos se está inflando el discurso sobre el amor, hasta tal punto que el mismo término del amor se ha distorsionado. Las generaciones de hoy ya no comprenden el amor como las generaciones anteriores. Bajo el término amor hemos puesto cualquier cosa. Jesús quiere que nos amemos y dice, por ello el mundo sabrá que sois discípulos míos y os amáis unos a otros. Recordemos, queridos hermanos, cómo reconocían a los primeros cristianos, precisamente por su amor. Los paganos decían, mirad cómo se aman, nos lo dice San Tertuliano en el siglo III. En la multitud de caminos ante nosotros, el camino del amor es el único camino recto. En la multitud de las elecciones, el amor es la única buena elección. Y en la multitud de modos y formas, el amor es el único con el que no nos equivocaremos. Porque elegir el amor, elegimos todo lo que viene con el amor. Es decir, la misericordia, el perdón, la compasión y la ayuda mutua. Como dice bien San Pablo en la carta a los corintios, el amor es generoso, es bondadoso. No se engríe, no envidia, no busca su interés, no recuerda el mal. No se alegra por la injusticia, se alegra por la verdad. Lo cubre y justifica todo, lo cree todo, espera todo y lo aguanta todo. El amor no pasa nada, no pasa nunca. Y aún así, con todo ello, el amor permanece solo una elección. Es decir, no se puede forzar a alguien a amar, a que nos ame. No puedes recibir el amor si no quieres. No puedes amar si no has recibido amor. Hay que aceptar el amor, hay que luchar por el amor. Y nadie está exento de esa tarea. Y nadie puede decir que no sabe o no puede o no tiene a nadie a quien creer. Todos tenemos la misma tarea, estamos creados para amar. El sentido y el objetivo de la vida solamente podemos encontrarlo en el amor. Igual que la tarea de cada frutal es que dé fruto, así también la tarea del hombre es que ame. Por eso, la persona que no ha conocido el amor de Dios no sabe lo que significa vivir, no sabe lo que significa tener a Dios como Padre. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es que el Padre le ha amado a Jesús para que Jesús nos ame a nosotros? ¿Cómo? Pues le ha entregado todo. Le ha amado de forma que Jesús siempre sentía su amor y su poder. Tenía confianza plena en aquel que le ama. En todo momento de su vida sabía que no había nada más poderoso que el amor del Padre por él. Y mientras moría en la cruz, pudo hacerlo en paz porque sabía que su Padre estaba con él. Tal vez, aunque tal vez en ese momento no pudo sentir su presencia. Y para que eso no se quedara lejos de nosotros, reflexionemos sobre otras lecturas también. La primera de los Hechos de los Apóstoles, una lectura que tiene un mensaje muy poderoso. Dios no es parcial. Dios ama a todo el que le teme y que hace la justicia. Hermanos, nosotros tendemos a juzgar a los demás, a los que son diferentes. Pero Dios da a todos a su Espíritu, nos gustan o no. Dios no juzga como nosotros. Dios en su libertad mira con los ojos de amor, mira a todos por igual. Y todos somos amados hijos de Dios. En la segunda lectura, San Juan dice, Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esto son palabras liberadoras y muy poderosas. Si se nos preguntara a nosotros, diríamos, a Dios le conoce el que va a las catequesis, el que va siempre a la iglesia, el que se confiesa regularmente, reza tres partes del rosario todos los días. Pero, qué extraño, eso no pone en ninguna parte de la Biblia. Es más, pone todo el que ama, conoce a Dios. Pero también dice que es mentiroso y no hay verdad en él. Todo el que dice que ama a Dios y odia a su hermano. Jesús en el Evangelio de hoy da un paso más y dice, No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Nosotros diríamos tal vez que el amor más grande es el amor por Dios, pero no. Sino que el amor por el hermano hombre es igual que el amor por Dios. Por eso las palabras amaos los unos a los otros es un imperativo, no solamente de la madre moribunda que se las pronuncia a sus hijos, sino también del mismo Jesús mientras se despide de sus discípulos. Amar a Dios y amar al hermano, al prójimo, es el mismo mandamiento y no hay otro más grande. El comienzo y el final del todo es amor. Ese es el mandamiento escrito con la mayúscula. Hay muchos mandamientos, pero el primero es el amor. A veces me parece como que nosotros no quisiéramos aposta a escuchar este mandamiento, porque sinceramente hablando este mandamiento es muy difícil. Es mucho más fácil cumplir con otros mandatos, mucho más sencillos. Es más fácil venir el domingo a misa, no blasfemar, rezar o hacer abstinencia los viernes. Es todo mucho más fácil que amar. ¿Quién de nosotros puede decir en este momento yo realmente amo? Todos nosotros, queridos hermanos, somos principiantes en esto. Estamos muy lejos de este ideal, tan lejos que con derecho y razón podemos preguntarnos, ¿acaso Dios nos ha dado un mandato que no somos capaces de cumplir? Sí, nos ha dado el mandato para el que sabe que nosotros, los hombres, no somos capaces de cumplir sin él, sin Dios. Pero con él es toda otra historia. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros, por lo menos una vez en la vida, has sentido ese poder del amor de Dios como un calambre pasa por tu cuerpo y por tu espíritu. Y sabes que no estás solo, sabes que eres amado, sabes que está Dios que está de tu lado. Era el momento en el que sentiste que eras amado y que puedes amar a toda criatura de Dios como Dios te ama a ti. Y, hermanos, el amor en este momento se necesita más que nunca en este mundo. En estos momentos de las pruebas, seamos verdaderos y auténticos cristianos. Que el mundo se maraville por cómo nos amamos. Que diga nuevamente, mirad cómo se aman, independientemente del color de la piel, del sexo, independientemente de cualquier otra división, mirad cómo se aman. Y nadie les puede hacer daño. Por medio de nuestro amor, Dios se encarna de nuevo en el mundo, contigo, aquí y ahora. Por medio de nuestro amor, Jesús realiza su promesa de que se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por medio de nuestro amor, todo de nuevo tiene sentido. El mundo se convierte de nuevo en el paraíso. El amor, el amor es un estado, el amor es una postura, el amor es una mirada al mundo. La mirada de una madre es la mirada del amor. Cuando su hijo le trae un ramito de flores que recogió en el campo, no lo va a ver como una hierba del campo, sino como la flor más hermosa que podía haber recibido. Creo, queridos hermanos, que nuestra Madre Celestial llena de amor por nosotros, porque continuamente nos llama hijos míos. Así también ve nuestra intención de vivir una vida santa. Tal vez no llegaremos a ser santos en la vida, igual que el ramito de hierba se convertirá en orquidea bellísima. Pero a los ojos de la Madre, ese esfuerzo nuestro es mucho más que cualquier cosa. Mientras aquí, esta noche en Medjugorje, agradecemos al Padre Celestial por la Madre María. Pidamos también por el don del amor, para que nos enseñe a amarlos unos a los otros, como Él amaba a Jesús y Jesús a nosotros. Amén.